Es la oportunidad de trabajar esculturas integradas al espacio. O sea, para concebir esta escultura nosotros teníamos que ubicar un espacio y pensar en una escultura que tuviera las proporciones y que lograra integrarse al espacio. Entonces, con unos amigos arquitectos, uno en especial me ayudó, me dijo, este espacio está perfecto, justo el cruce de la avenida Diagonal con Benavides. Entonces fui, miré el espacio, tomé fotografías, hice pequeños dibujos, y más o menos buscando la proporción y todo. Y luego hice un boceto, un boceto a escala, de uno en diez. Y el boceto es el que presenté en el concurso. O sea, el boceto estaba ya la escultura tal como iba a ser. Yo siempre trabajo con perfiles de acero. Los uno y los voy formando piezas y los voy estructurando. Pero generalmente trato de respetar al máximo el material. El material lo trato de embellecer y sacarle su máxima expresión. Salíamos del gobierno militar, salíamos de... Estábamos realmente casi... No teníamos mucha libertad de salir, económicamente sobre todo. Entonces había esa cosa que sentíamos todos y por eso hice Semblanza de la Libertad. Entonces me inspiré mucho en la victoria de Samotrasia, que es una escultura que está en el Louvre. Es un personaje alado, con alas, sin cabeza, pero que representa lo que es la victoria en realidad. Entonces yo hice mi composición a partir de esto. Acentuando lo que es la tensión, las diagonales, es un personaje que va a despegar. Entonces el espectador mira la escultura y avanza hacia arriba. Claro, era un espacio muy bello. En Lima generalmente es muy plana. Entonces aquí tenemos justo la bajada a Balta, luego tenemos otras avenidas allí, otras a otro nivel. Entonces es un sitio muy rico. Casualmente por eso lo escogí. Porque la escultura se integra muy bien. Uno sube en auto y va viendo la escultura perfectamente, que avance hacia adelante. Y también se integra con los automóviles y todo. El boceto, el cual mencioné antes, me moré por lo menos unos, un mes casi. Porque era una maqueta que tenía que tener también su entorno, los espacios y la altura, y fotografiarlo y ampliarlo y todo para presentar al concurso. El curado tenía que ver cómo se iba a ver la escultura. Todos los espacios, los niveles, las rampas, los edificios y todo para que la escultura se integrara. Tú sabes que si era muy pequeña desaparecía y si era muy grande también podía competir. Entonces uno tiene que buscar exactamente las proporciones que se nivelen de acuerdo al espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!